Retrecido, palteo Palteo, retrecido Avanzaron Avanzaron, 3, 3, 3 Tomé uno Mataron, retornaron Tomé dos Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, un hielo, un hielo No pego nada Que se yo lo otro wey me pego Que se yo Tonsim, Tonsim, Tonsim Ya, 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 amigo, cada uno tiene su hielo, pare y mira Esperemos hasta la última zona, hasta que tengamos hielo Y si nos rusheamos, le rusheamos Hay una izquierda, hay una izquierda, hay una izquierda Pede el cabecero, pede el de la derecha Se va a parar por otra cosa Parense, digamos que mal Uno, uno izquierda en la colchera de la base y uno izquierda en la casita A ver, esta con, con pistolita esta? Si No, 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 esta ando con un MPI1 que esta con pistolita a la izquierda De la casa de madera Ya Ya, pero de esa manera no es de esperar O esto se inventan todo, hombre Te agachan y te levantan la mira, mano, ¿ha visto? Si, ese ya estaba, eso lo hacía yo, Fonseca Que raro que nadie se acordaba cuando éramos patas No, pero hermano, pero esto se lo han llevado a la Argentina Están pasando dos izquierdas, están pasando dos izquierdas Tres izquierdas y cuatro izquierdas Todos, todos izquierdas, todos izquierdas Pekka de cero a uno, Pekka de cero a dos Están todos en la izquierda No No Que no Pena Pekka de cero, pero, pero uno se agacha con una rodilla para arriba Ya, estos se agachan distinto Claro, pero estos se agachan distinto, Pekka Pekka de cero A lo mejor de cuantos esto, loco? Cinco, y esta es la ultima, Pekka Porque vamos a... Le pedimos revancha ¿Le pedimos revancha o qué? Si, si, Pemano Claro, claro, o saque más postado, Pekka No, no, pero igual Vámosle otra revancha, amigo No, no, pero igual No, acá le tenemos Otra revancha Otra revancha Otra revancha Otra revancha Ahí si entro yo Pa, we, boom, man Vamos a ganar, vamos a ganar ese Vamos a ganar ese Claro, si, siempre No, no, porque una gente Ahí uno, hay tres izquierdas Ahí la L, la L, la L , la L, la L, la L Hay uno acá conmigo Cuidado, 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 idilo Aca, va a ser izquierdo Derrubate, 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 derrubate Derrubate, 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 derrubate No, 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 no Escuchame Yo google izquierda Vale Dale, dale Vale, vale, chaval Escuchame, es última sala aparecen seguro Dale Dale, compadre Hay una izquierda Hay uno verde izquierda Acero medio, acero medio. Acero medio, les dije. Si tengo una acá, mejor es... Tengo dos en mi izquierda. Dos en mi izquierda. Voy contigo, voy contigo. A ver si... ¿Qué hago acá? Estoy avanzando acá. Me tiraron a la casa. Me vino uno por la izquierda. Tira uno, tira uno, tira uno. Tira uno, tira uno, tira uno. Tiro, tiro, caray bolsa. Tira uno, tira uno, tira uno. Tira uno, tira uno. Tengo otro. Tira uno, tira otro. Tira uno, tira otro. Muere, compadre. Bueno, bueno, bueno. ¡Alaquí, picadona! ¿Quién es tu bebé? ¿Freya qué? Yo, eh. ¿Quién era yo? No, man. Pasa que tu eres marrón pepe y es rubia, si me quiere Está bien, está bien Vamos pepe, vamos pepe, pero se plantan los 4 y medio Y siempre nos cagan a los otros medio Vamos compadre Intenta bajarle a la derecha entonces pepe La reventa, la reventa, la reventa, la reventa La reventa, la reventa, la reventa Me vas a querer reventar el hielo de acá Reventar, reventar, reventar Sube acá, sube acá, sube acá Sube arriba mío Lo tiré, lo tiré al derecho, lo tiré al derecho Tengo uno más acá, tengo uno más acá Voy, 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 por aquí, dale, dale Hay uno detrás del paredón Se la piso guachín No, no le cortó Se han tirado, se han tirado Reventar, se han tirado Salí, 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 salí de acá, salí de acá Acá está el otro lado Bueno, bueno, bueno No juegas, carajo, estás jugando Relay, lo tirado Batería, batería Tiene que juego Para que te rayes Para que te alucine Para que te mire 7-0 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 hay uno derecha al fondo parando mira que es lo que es avance lo mejor están pero colorados están bien enojados avance lo mejor avance lo mejor avance mucho avance 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 Están rojos, voy a pasar por sus directos a ver a ver como están de arrojo A ver, tírenme el nombre Cuando pierden, pelean, pero duro, weón, se agarran, palas se agarran No se confíen, no se confíen, no se confíen, no se confíen, ya Vamos, 2-4-0 al igual, no, weón Ya saben cuál es, ya saben cuál es, todos medios, todos medios Sí, todos medios, todos medios No se están ahí, tenedme Ah, tú es que te agarras de cabeza con Rambo y Cerato, ahí, ¿no? Acá tengo dos, tres Acá tengo dos, acá tengo dos Se metieron, se metieron al medio, se metieron al medio Literal, se metieron al medio Se cae conmigo Porra, porra, porra Tiro 1 Tira a otro Están directo Están directo, eres abusivo ¡Lukea! ¡Vamos! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue, GOT? ¡Allá! ¡No, no, no! ¡Eliminándose! ¡Eliminándose! ¡Acabón! 6-0 eliminamos y en una ronda nos vamos, pero te regalamos uno ¡No, no, no! ¡No! ¡7-0, mano! ¡Saca video! ¡Ahí sacas video, mano! ¡Saca video, dices! ¡Se elimina! ¡No, no está acabando! ¡No, no está acabando! ¡Porque estamos jugando mal! ¡Ricoclips! ¡Allá! ¡Ah, cagón! Dale, dale, dale No lo confíes, mi bebé ¡Padón, mi compa! ¡Ah, cagón! ¡Ay! 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 ¡Derecha! ¡Yo paro! ¡Yo paro! ¡Mira derecha! ¡Ay! ¡Lasquiles! ¡No! ¡Me cagaron, mano! Me hicieron el... ¡Puedes salir para atrás! ¡La madre! Me hicieron el... ¡Tenés que salir ya! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Tenés que salir ya! ¡Puedes salir de ella! ¡Lama de Delta! ¡No nomás te lo caves! ¡No toques! ¡No a... Oiga, po! ¿Que si va a ser? ¡Laaay, uahe, uah! Dale, mano. Igual un... He dado 5-1. E.F. ¡Mam, de una vez, huevonazo! Alis viene para una arma corta... ¡Panas! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Avisa, avisa! Confira el toque. una UMP, una UMP te compras tu? pasen un yalito chapa, chapa, chapa ahi te doy, te digo una, yo me quedo con dos manos, yo cuando lo aguanto pasa yalito, pasa yalito, no pare al comprar con Luz, eso es idiota, bota bueno, bote uy, me dio hipo parecia gampi, mano retaca, 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 retaca retaca, 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 retaca ekura, retaca, 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 retaca ret muerto 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 le muerto está en el medio, en el medio Si aquile lo viste Uy me llento De 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 Marto, Marto, Marto Se hizo Mano de hecho ya sale mi boletar a la cara Que risa No Aquí le tiraste motoclava No Si Eso sale por intoxicat mal Que pasa compadre Le pedimos otra Le pedimos otra ¿Qué estás? Hay una 98 98 le hice malo hay uno que se queda para la cerca, para la cerca se fue a la cerca, todo derecho, todo derecho ¡1 23! ¡1 23! a un tiro, un tiro aquí sale mi botón amigo ¡fucking derrochamos ese! ¿dónde está? borro ya, borro ya ganaron ¡hey! ¡joder! ¿Dónde estoy? ¿En serio? Hay uno en la casa de dos peces, tienen uno en dos pisos ¡Estamos! 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 ¡Bajó uno! ¡Bajó uno! ¡Bajó uno! ¡Bajó uno! ¡Bajó uno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No tiene sabor prepuente ¡Lanero es ECHO! ¡Está bien! ¡Oh ese ECHO! ¡Oh ese ECHO! ¡Oh ese ECHO! ¡Malo! ¡Nos vemos, dos...! ¡Malo! ¡Nos vimos, nos vimos! ¡Acabo! ¡Huevo Polo! MVP man, MVP su lord, esta huevon